¡Aquí estamos, Joel! ¡Estamos en la puta chupaneta! ¡Qué padre! Primero intanto... Lo... Sí, las puede terminar, ¿eh? Si no, a nadie pueden terminar. Va a terminar. Con el Lich he terminado. Se acaba de hacer la partida ese punto. ¡Hostia, su padre me recuerda a Kiss Peke, ¿no? ¡Uh! ¡Lo han borrado! ¡Lo han borrado, eh! ¡Dios! Sí, pero es que el Garen va a venir y la va a tirar. Es que el Garen la va a tirar. ¿Tiene TP? No tiene TP. Escúchame, hacemos trinchera aquí con mis... ¡Vamos! Es que me da igual todo, ¿eh? Es que, escucha, pueden perder ellos también la partida aquí, ¿eh? ¡Aquí no se mueven, idios! ¡Claro, claro! Segundo intento... ¡Oh, tío! ¿Qué hace el mundo? ¡Eh, atrás, atrás, atrás! ¡Qué malo! ¡Ojo, ojo Lola, fe! ¡Ojo! En el tercer intento. ¡Va, dejad ya, va, que ya! ¡Va, aquí, va, aquí, va, aquí! ¡Va, aquí, va, aquí, atrás! ¡No nos van a dejar! ¿Vale? ¡Tamos aquí, eh, chuku! ¡Sí! ¡Hay un TP! ¡Ganamos! Tiempo y final. Esto es para los que nos critiquen. ¿Qué cojones ha pasado? ¿Qué cojones ha pasado aquí, tío? No sabía ni lo que estaba haciendo. ... ... ...